Y cómo no hablar esta semana con el ingeniero agrónomo Daniel Igarzabal sobre la problemática de la chicharrita que perjudicó al maíz, no tanto por su daño directo al picar y alimentarse de las plantas, sino por la capacidad de transmitir enfermedades. Nos cuenta Daniel Igarzabal detalles importantes a tener en cuenta para la próxima campaña. La chicharrita agarró desprevenida absolutamente a todos, por lo menos en la dimensión en que se dio la población de chicharritas y el daño que hizo. Buscar las causas por las cuales ocurrió esto, habría que sumar varias, empezando porque el invierno anterior fue bastante suave en cuanto a que no hubo temperaturas extremas bajas, ni heladas muy importantes. Luego el puente verde que se llama, o sea la cantidad de épocas de siembra distintas, desde el invierno hasta diciembre, hizo que fuera un alimento perfecto, es decir que se pudieran ir pasando de un cultivo a otro. El tercero que se suma es la gran capacidad de traslado que tiene la chicharrita, solo que se dieron determinadas situaciones, yo digo mal, digamos, tropicalización, pero ¿a qué me refiero? A altas temperaturas sumadas a lluvias torrenciales espaciadas, lo cual hizo que aumentara la humedad relativa en la primera porción del suelo. Entonces, son ambientes tropicalizados y la chicharrita tiene su origen en México, en una zona tropical o subtropical, por lo tanto, se repitieron esas condiciones que le permitieron, teniendo el alimento que es el maíz, le permitieron desarrollarse con todo éxito y expandir su población. Trabajar sobre la genética cuando ocurrió un solo año, digamos, es muy difícil para los semilleros, pero sí seleccionar cuáles fueron los más tolerantes, es decir que tuvieron la plaga encima y sin embargo no manifestaron los daños. En eso se está trabajando ahora, ¿por qué? Porque hubo muchas cosas en el medio que, a pesar de que se está culpando a la chicharrita por eso, hay otros factores que se sumaron, como el bache que tuvimos desde mediados de enero hasta la primera semana de febrero, de sequía y faltas de lluvia, eso influyó mucho en la fisiología del maíz y hay muchos síntomas que trae este tipo de bache climático en maíz, sobre todo cerca de la floración, que son muy similares a los de la chicharrita. Entonces, uno no sabe si culpar a la chicharrita o culpar al clima por este tipo de situaciones. Lo cierto es que se dieron las dos cosas juntas y es muy difícil a veces separarlo. Y en cuanto a lo que es el control químico, bueno, está demostrado que cuando hay una población como la que tuvimos, ningún producto es efectivo, ninguno, absolutamente, porque hacemos el tratamiento de hoy y mañana o pasado tenemos la misma o más población. Entonces, el maíz nuevo no nace enfermo, o sea, la chicharrita tiene que picar un material enfermo para poder transmitirlo. Por lo tanto, hacerle un vacío sanitario de entre dos y tres meses, es cosa que va a ser muy difícil. Por eso, digamos, que las siembras tempranas hacen que el daño sea mucho menor, porque todavía no tenemos chicharritas infestadas. El que se esté buscando, por ejemplo, alternativas como los curasemillas, o sea, curar las semillas de tal forma que la primera etapa, que es la más incidente después de los rendimientos, porque la chicharrita pica, pero los síntomas los vemos a los 40 días. Entonces, no es posible hacer los tratamientos cuando ya vemos los síntomas, porque ya ocurrieron y ya estamos muy tarde. Ahora sí, ya tenemos para la parte foliar un par de insecticidas registrados y va a haber algunos otros en el caso de que se vuelva a repetir esta infestación de chicharrita. Pero solamente el maíz es el único que puede alimentarse, en el cual puede adquirir la enfermedad y luego transmitirla. En otros cultivos solamente está refugiándose. Hasta ahora, digo hasta ahora porque siempre puede surgir alguna cosa nueva, lo que tenemos hasta hoy es que solamente puede hacer daño y perjudicar al cultivo de maíz.